La prefecta de Esmeraldas, la señora Roberta Zambrano, ejecuta nuevamente lo que ya todo el mundo lo dice como una especie de plan, sin darse cuenta que efectivamente estamos frente a un gobierno nefasto, es terrible, lo decía hoy Francis, parece que la prefectura de Esmeraldas está más pendiente de llevarse bien con el presidente, está más pendiente de querer que el presidente no salga a solucionar las cosas de Esmeraldas y es una pena. Y acá la señora prefecta lo dice muy claramente, que esto empezó en la época de Correa, aunque se contradicen ciertas cosas y que la culpa sigue siendo de él. Lamentable porque incluso Carlos Vera le dice, ya hemos escuchado tanto esto, hasta el señor Carlos Vera ya reconoce que es trillado y que dice, bueno, así sea, cuál es la solución. Yo he puesto este escenario ficticio muchas veces y si así fuera, se supone que hay que solucionar y si así fuese, hay que solucionar y si fuera real, la gente lo castigaría a Correa en las urnas, pero resulta que la gente no lo está castigando, la gente lo está premiando y de loco no lo están premiando. Eso la clase política por odios no lo captan, despójense de estos resentimientos, de estos odios, basta. Si a este señor Rafael Correa por un lado lo enjuician, pero por otro lado la gente le dice regresa que queremos votar por ti y si no regresa votan por la gente de él como ocurrió en las elecciones pasadas y gana el no en la consulta popular, es un claro mensaje a que la gente, por más errores que haya cometido el señor en su gobierno, sintió más tranquilidad en la época de Correa que en la época de Moreno y de Lazo. Pónganme el video, mi querida producción. ¿Perdón, algún audio filtrado? No. ¿Perdón, la necesidad es verdad? Exacto. ¿Cuánta haciendo qué, por ejemplo? Por ejemplo, yo voy a hablar como Roberta Zambrano, cuésteme lo que me cueste, porque yo no le tengo miedo a nadie, yo lo único que le tengo miedo es a Dios y el resto todos vamos a morir, el momento no lo sabemos, pero en todos los casos sí quiero dejar en claro algo que no se ha hecho un análisis. Esto de hablar de territorio, del tema de drogas, esto es viejo, esto no es nuevo. Pero, ¿qué pasa? Utilizan a los jóvenes. Pero esto es una cadena, mi querido Carlos, que viene desde el gobierno de Rafael Correa. Y no hemos hecho el análisis. A ver, ¿qué es lo que más se mueve dentro del país? El microtráfico. ¿Quién tiene que hacer al microtráfico? Los jóvenes. ¿Jóvenes cuáles? Los que no tienen trabajo, los que no tienen oportunidad de estudiar. Perfecto, pusieron una traba para que no vayan a la universidad fácilmente. Perdón, la traba está ahorita. Se contradicen. La traba está ahorita. Lo que se pasó antes sí garantizaba. Y de hecho, muchos jóvenes tuvieron acceso. Y de hecho, esa preocupación hizo que los índices de delincuencia en la época de Correa sean menores a los de hoy. Hoy hay trabas. Como era antes. Una. Segundo, aprobaron la tabla de libre consumo de drogas. Personas jóvenes con mochilas, con monedas, vendiendo un paquetito de un dólar. Ya tenían para comer en ese momento. Pero quisiera acabar la idea. Yo sigo diagnósticos y estoy lleno. No, no, no. Es que todo el mundo está lleno de diagnósticos. Todo el mundo sabe de dónde vino esto. Todo el mundo sabe por qué pasa esto. Escuché una cosa. Todo el mundo sabe cómo comenzó esto. Y no saben cómo parar esto. Bueno, ahí Carlos Vera tiene razón. O sea, Vera en el fondo sabe. Pero es que no lo quiero reconocer porque me duele. Oh, me da. Anderson. Oh, Anderson. Por cierto, satírico lo publicamos el domingo. Ya lo publicamos, vayan a verlo. Pero Vera está cansado, está harto. Usted dice, Vera, ya basta, ya sé. ¿Por qué no lo solucionan? Y ahí, pues, Vera dice la verdad. Ya solucionenlo. ¿Sabes cómo lo van a parar? ¿Sabes cómo lo quieren parar? Agudizan más el problema que hay del tema de las drogas. Pero ¿quién lo agudizan? Los que quieren el poder de llegar, los que quieren llegar a la presidencia de la República en los próximos dos años. ¿Qué son? ¿Quiénes? Los correístas, pues. Pero los correístas es una corriente política que tiene derecho a participar. Como el social cristianismo, como la izquierda democrática. y la gente decide en votos. ¿Por qué se aferran al tema? Es que los correístas quieren regresar. Pero bueno, regresarán si la gente les da el voto como lo que ha pasado con todas las provincias y ciudades del país en las elecciones pasadas. Pero si regresan, es porque algo están haciendo mal ustedes ahorita. ¿De qué habla esta señora? Dice Gabriel. Saludos. Gabriel. ¿Quiénes a través de los correístas? Por ejemplo, en su provincia, ¿quiénes son los correos? ¿Quiénes son los correos? Los que dirigen el partido de Rafael Correa, que agudizan más. ¿Saben lo que quiere Rafael Correa? Ponernos a los ecuatorianos de rodillas para que imploremos que él regrese. Y que ahí sí va a haber el orden. Porque inclusive, hasta los anticorreístas piensan y dicen, oh, no, sí. Porque la frase fue bien vendida. Con Correa estábamos mejor. Sí, es verdad. La gente que incluso no votaba por Correa, empresarios que no les gustaba que Correa les cobre el impuesto, dicen que Correa está mejor porque Correa, sí, les cobraba más impuestos a la gente que tenía más, a los negocios que tenían más. Pero ¿saben qué? Prefieren eso a que te cobren hoy un vacunador porque Correa te decía o la ley o el gobierno te decía, ok, tienes que pagar tanto o tienes que, estás obligado o tienes que cumplir, ¿verdad? Pero sabías que era un Estado. Sabías que era algo que si quieres podías impugnar. Pero hoy esos empresarios prefieren mil veces pagar el impuesto al Estado que pagarlo a los delincuentes que no le puede decir que no o no le va a decir al vacunador, ñañito, dame una prórroga o te voy a poner una denuncia. Te matan, te matan, te raptan, explotan tu negocio. Entonces, lo que dice la señora es cierto. Hay muchas personas que dicen con Correa estábamos mejor y muchos empresarios que no votarían por Correa nunca están dispuestos a votar porque sí es cierto que tenía problemas, no eran los problemas que hoy tienen estos empresarios que es pagar vacuna a grupos delincuenciales que van a raptar a tu hija y te van a matar. Entonces, es la comparación lógica. Si usted me pregunta a mí, soy empresario y el Correa me cobró más, qué coraje, qué maldito este Correa. Pero si me preguntan ahorita y digo, oye, aguanta, pero este hermano me cobraba impuestos y yo pagaba y ya está. Igual siempre tenía dinero porque soy un próspero empresario. ¿Y cómo hago con estos delincuentes que están que matan a...? Es más, están matando a quienes me consumen porque vendo algún tipo de producto. Es más, están matando a la clase trabajadora. Es más, este gobierno está matando a la clase trabajadora, clase media que es la que compra cosas. Por Dios, pensemos un poquito cómo sobreviven estas grandes empresas. Porque la clase trabajadora paga. Y si tú destruyes a la clase trabajadora, ¿qué vendes? Ay, me volví millonario vendiendo un invento súper bacán para sacar el jugo de la naranja. ¿Y quién te compra eso? La clase media. Esa es la que te compra. ¿Y no estábamos mejor? ¿Y qué no? ¿En qué? ¿Y no estábamos mejor? ¿En qué? ¿En la organización? ¿En muertes, en delincuentes? Claro. ¿En emeraldas no estábamos mejor? Estaba mejor organizada el tema del tráfico de drogas. Oiga, qué desesperación. Y ya Vera, y ya Carlitos, ya no tuvo más que tampoco y ya hasta el mal mismo a decir, es que es verdad, estábamos mejor, estábamos mejor. Oiga, qué bestia. Exacto, Nelson, buena reflexión, hasta Vera se cansa. Es que ya cansa, ¿no? Todos se cansan. Obviamente, Vera tiene un libreto y tiene un camino y se cansará un día y al día siguiente regresará con que es el culpable y el narco. León Agusmán, saludos de Nueva York. Gracias, Nelson, por informarnos. Gracias a ustedes por siempre acolitar, apoyar y no cansarse, ¿no? Como algunos que se cansan, que sí, que mucha publicidad, pues se aguantan porque de algo hay que vivir. Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta. Tenemos show en Manta, pillolincillos, pónganse pila, compren su entradita porque se están terminando. Vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio. 15 dólares, tómele foto, compártanlo en sus redes, háganos ese bien, háganle un capture y compártanlo. En Manta, 3 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, 098-6398-930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso, claro que sí. Y en Quito, La Venganza de Mamá. Quito y Guayaquil, Teatro Ostoledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, 15 dólares, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártala, para que más personas nos puedan comprar. Nos vemos, piolincillos.